Bien, la mayor parte de la infraestructura de este plantel está en óptimas condiciones, salvo la planta que ocupaban los séptimos de básica y el bar, por el problema que tenemos de una pared que prácticamente cuando se construyó este bloque se ocupó la pared del vecino, entonces el nuevo dueño está tumbando la pared y estamos en riesgo de quedarnos sin la pared posterior. Ellos ya están haciendo pues en su pleno derecho de hacer una nueva construcción y están próximos realmente a destruir esa pared y la cual quedaría prácticamente descubierta, esas dos aulas, lo cual quedaría y generaría un riesgo total. No hay cómo usar esa aula. Estas aulas no se están usando, por lo pronto la compañera del séptimo subió a ocupar el un laboratorio y el otro compañero de séptimo está ocupando lo que antes era la sala de lectura. Se mantienen conversaciones con los nuevos dueños en el sentido de que nos tengan un poco de paciencia en el sentido de que todavía no destruyen esa pared porque es una pared aproximadamente de unos 25 metros de largo y de alto también aproximadamente como unos 10 metros, 12 metros más o menos. Y estamos hablando de que es importantísimo el espacio, el área de la que quedaría descubierta nuestra institución. Hace algún tiempo, unas semanas, pudimos advertir también la caída de Texas en la parte que da hacia la calle Luciano Vallejo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bien, como bien saben, la parte patrimonial es una construcción que ya lleva muchos años, lo cual provocó que se desprenda parte del alero. Esto representa mucho peligro. Mucho peligro, no solamente para los transeúntes, más aún para los pequeños que están en ese sector que son los iniciales y los primeros. Se ha conversado con el personal del municipio, los cuales vinieron acá, se acercaron, evidenciaron la situación de cómo está. Nos dijeron que no había, ellos no podían, el personal del municipio no puede emitir ninguna autorización debido a que la reconstrucción tiene que ser a nivel del mismo patrimonio, tal cual son los modelos. Nosotros dijimos que en realidad lo vamos a hacer así, pero sin embargo queremos algo que nos dé esa autorización, que haya algo escrito para poder nosotros proceder de manera legal, porque de pronto a lo mejor alguna situación ocurre y si no hay ningún documento legal o escrito o oficiado, entonces nos va a generar problemas acá nosotros como autoridades o como institución. Podría decir que de parte del municipio no nos dan ni la autorización para la refacción, ni tampoco nos ayudan económicamente, entonces estamos atados de mano. Desde el distrito igual nos han manifestado que nosotros acá tenemos que autogestionar, que los recursos tienen que ya ser gestionados por parte de los comités. También tenemos que agregar a esto de que a más de lo que ya hemos señalado, también justamente el piso del aula son de madera. Ya la humedad y todo esto y el tiempo, los años que han pasado, pues esto ha deteriorado, las maderas están ya podridas y el piso prácticamente se está hundiendo, se está destruyendo. Tome en cuenta que ha sido dos años prácticamente que ha estado, como se dice en el ámbito popular, botada la escuela y por eso es que se ha deteriorado muchísimo. Como bien saben, la escuela está próxima a ser ya bicentenaria, son 200 años que está prestando servicio educativo aquí al Cantón Girón. Hay muchos estudiantes que fueron exalumnos y se les pide de la manera más comedida, nos ayuden con un granito de arena. A la buena voluntad de los padres de familia y de las personas que quieren a la 27 de febrero, como vuelvo y repito, porque realmente recursos así, en pocas palabras, no hay ni de parte del municipio, ni de parte del Ministerio de Educación, ni del distrito, entonces sería muy penoso que la escuelita se vaya destruyendo. Aproximadamente hay unos 6 mil dólares, son los que se requieren ya hablando en números. Como digo, pues no solamente es una situación, son el alero, es las paredes y también el piso que queremos dejar en óptimas condiciones.